Mamá, voy por una fiesta, todo el mundo va. Usted no va. Pero ¿por qué? Si va todo el salón. Usted no es todo el salón. Usted, hijo mío, sobre mi cadáver. Y aquí no sale nadie. Mamá, pero me voy a amargar. Amárguese. Y después se endulza. Y yo, mamá, pero yo soy infeliz. No te preocupes, yo también era infeliz a su edad. Mamá, voy por una fiesta, todo el mundo va. Usted no va. Pero ¿por qué? Si va todo el salón. Usted no es todo el salón. Usted, hijo mío, sobre mi cadáver. Y aquí no sale nadie. Mamá, pero me voy a amargar. Amárguese. Y después se endulza. Y yo, mamá, pero yo soy infeliz. No te preocupes, yo también era infeliz a su edad. Mamá, voy por una fiesta, todo el mundo va. Usted no va. Pero ¿por qué? Si va todo el salón. Usted no es todo el salón. Usted, hijo mío, sobre mi cadáver. A ver, de aquí no sale nadie. Mamá, pero me voy a amargar. Amárguese. Y después se endulza. Y yo, mamá, pero yo soy infeliz. No te preocupes, yo también era infeliz a su edad.